Pues está padrísimo si te das cuenta hay tres elementos digamos metaficcionales y fantásticos lo que quiere decir de entrada con esta cuestión de la metaficción es la literatura que habla sobre la literatura y que a mí me ha sorprendido encontrarla sobre todo en estos cuentos y novelas infantiles el otro día estaba leyendo un cuento de Arnold Lovell que viene en el libro de Zapo y Zepo inseparables y resulta que este libro y ahorita les cuento que habla con el lobo resulta que en este cuento hay un son dos amiguitos Zapo y Zepo y Zepo se levanta con deseos de hacer ahí como distintas cosas o sea de sus actividades cotidianas y de repente dice me voy a levantar pero antes lo anota en una en una lista y lo tacha de repente creo que dice me voy a vestir este también lo anota en una lista y lo tacha pero en algún momento determinado cuando se da cuenta de que tiene como siete u ocho cosas más que hacer ahora sí hace una lista completa de estas actividades entre las cuales está pues visitar a su amigo Zapo que en efecto va a visitarlo este bueno fíjate voy a terminar de contarlo antes de pasar a todo esto de un norte y va a visitarlo y este y resulta que dentro de la lista pues esta marca de esa actividad de visitar a Zapo lo visita la tacha salen a pasear que es otra de las actividades que tienen ahí anotadas pero ya cuando se encuentran en el campo viene una rafaga de viento se lleva la hojita Zapo que es el amigo pues corre tras ella no la alcanza y demás y este ahí se genera un como pequeño conflicto porque dicen oye como que yo tenía ahí la lista y entonces ya no podemos hacer las cosas que teníamos anotadas ahí etcétera y después de esta como discusión en el sentido como de plática que dice Zapo ¿sabes qué? le dice a Zapo mejor vamos a dormir y se duerme y ahí termina el cuento y todo esto lo estoy contando por distintas razones porque no había podido grabar este video de Zapo y Zapo tal vez tal vez voy a perdón voy a a grabar un podcast sobre esto no es cierto de hecho ya lo tengo grabado después te lo compartiré pero me había costado mucho trabajo no como llegar a la síntesis a la reseña de este cuento a pesar de que es tan breve entonces de repente me quedé como un poco atorado con eso y creo que hasta ahora lo estoy sacando ¿qué más? ¿qué más de de Zapo y Zepo? pues resulta que tiene una enseñanza entre ellas la más importante esta que los griegos llaman como no recuerdo o en realidad no tengo el referente exacto pero hablan como y no es el momentum como de una cuestión como de eso lo tienes el día de hoy o sea pero lo dicen como bajo una especie de lema o de oración muy particular y que en el caso de Zapo y Zepo como muchos de los cuentos de Arnold Lovell tienen como enseñanzas de vida metaforizados o que se nos dan a conocer por medio de la narrativa además de personajes animales y personajes infantiles eso quiere decir que el niño o la niña diríamos ahora tiene la posibilidad de reflejar y reflejarse de manera inconsciente o intuitiva para no decirlo de manera tan psicológica como es que claro que existe en el pasado el presente y el futuro y en ese sentido es que se genera esta lista de actividades pero como también es importante ir combinando estos tres tiempos o para decirlo de otra forma ir combinando lo femenino con lo masculino que eso sí ya lo expliqué en el podcast que tengo ahí grabado pero en ese sentido a lo que me quisiera referir como un poco más o resaltar es esta cuestión como de realmente solo tienes el día de hoy para hacer tus actividades y teniendo ahí como una pequeña cuña entre tienes planeado pero de repente también va a haber imprevistos y pues también hay que irlos solucionando en la medida de lo posible así que bueno pues eso es como parte de la enseñanza de ese cuento de Arnold Lovell que por alguna extraña razón rota ahorita de manera inesperada en esta conferencia seguramente ya al momento de titular y de subir el video a YouTube lo agregaré lo anexaré como humor el lobo de la historia interminable pero también con la continuación de Arnold Lovell va a quedar ahí un poco curioso pero bueno así suceden las cosas precisamente como en esa cuenta anterior ahora fíjate pensando si hay alguna relación entre el cuento de Arnold Lovell y esta cuestión de humor el lobo de entrada nadie me está preguntando y por lo tanto me lo tengo que preguntar a mí mismo yo diría que sí que en ambos casos se trata no sólo de una cuestión metaficcional que insisto a mí me sorprende que existe en la literatura infantil entonces tenemos ese primer elemento metaficcional pero también que es una narrativa para niños en el caso de Arnold Lovell es como un poco más notorio y en el caso de Gmork es incluso como narrativa juvenil pero a mí me parece que ahí digamos tienen el punto de unión quizá por eso salió toda la onda anterior que les estaba contando ahora bien como les decía el punto que los une la metaficción y que son literatura para niños pero en ese sentido creo que también el punto que los diferencia es que si bien en el punto cortito son animales o sea sí porque son unos sapitos o en historia de ratones son así ratones o sea no está combinado con ninguna otra cosa en este caso sí hay una diferencia importante donde no se está navegando sólo en el terreno de lo humano o sólo en el terreno de lo animal lo que quiero decir con esto es que la historia interminable está planteando y no me había dado cuenta hasta ahora por lo menos tres niveles de lo fantástico claro también ahí está insertado el tema de la metaficción pero si nos guiamos digamos por el tema de lo fantástico hay tres niveles y esto es realmente lo que quería decir o a lo que pude llegar cuando estaba leyendo recientemente la historia interminable el libro yo tenía el libro original bueno no sé si es original quiero decir como una de las de las ediciones de estas bonitas que traen como a las serpientes y que vienen con una tinta verde y roja muy clara y esto lo digo así porque déjenme ver voy a mostrar aquí porque o sea sigue teniendo tinta roja y verde pero está como un poco opaco el tono y ese volumen anterior se lo regalé a un amigo que quiero mucho es un amigo muy querido pero también tenía ganas de regalárselo después quise encontrar ese libro ya no lo encontré y tuve que comprar este que les acabo de mostrar pero más allá de eso volviendo al tema como les decía se están manejando tres puntos en común sobre lo fantástico y eso fue lo que me llevó a leer como les decía la historia de o el capítulo dedicado a Gmork el lobo y esto es así porque este capítulo que inicia con la letra y te cuenta entre otras cosas como Atreyu luego de estar como viviendo distintas aventuras llega con Gmork que está encadenado que está a punto de morir porque lo hechizó no recuerdo exactamente y solo terminé de leer este capítulo y no he llegado más lejos la princesa la princesa oscura una cosa así de ese tipo pero el caso es que está muriendo al final del capítulo en efecto muere e incluso le deja la pierna ahí como amordazada a Atreyu como les decía luego de distintas aventuras llega con él pero mientras se lo encuentra vivo resulta que Gmork le dice sabes que tú estás buscando la manera de salvar a fantasía o fantasía y yo te digo que la manera de hacerlo es yendo hacia el mundo de los humanos que finalmente más adelante en la historia se nos va a decir que esto es falso que más bien es un humano el que tiene que ir a fantasía y no un fantasio el que tiene que ir al mundo humano pero como sea más allá de esta mentira o de esta propuesta falsa lo que se está haciendo de manera genérica es como trazar un camino entre los dos mundos y en ese sentido es lo que les estaba contando que Gmork representa no sólo por el conocimiento de lo que está diciendo es un conocimiento muy cercano a la verdad que les digo como en lo genérico funciona como como puente de ida y vuelta pero podemos decir que tiene ese conocimiento de un tránsito o de que existe un puente entre ambos mundos entonces tendríamos ese conocimiento pero para no hacer una categoría más podremos decir que pertenece a la morfología y a la esencia de Gmork lo que quiero decir con esto es que Gmork a diferencia de Arnold Lovell por ejemplo donde sólo son animalitos aquí te das cuenta de que Gmork es en realidad es un hombre lobo pero así se hace llamar únicamente lobo entonces es mitad lobo es decir como mitad fantástico y mitad hombre es decir mitad real mitad fantástico mitad humano y esta característica de compartir ambos elementos la vamos a ver en dos cuestiones más dentro de la historia interminable una es la propia historia a donde sabemos que hay un personaje humano Bastián Baltasar Bux que en algún momento determinado ingresará al cuento a la historia que se está narrando todo esto a condición y con el objetivo y con el propósito de darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil entonces este sería un segundo elemento como les digo fantástico como género pero también metafeccional y luego tendríamos un tercer elemento que era el que les estaba mostrando un rato déjenme encontrarlo a una parte donde se vea más o menos clara y que más allá de que en esta edición estén un poco opacos los colores y se pueden conseguir otra edición la original digamos estaría un poco mejor este sería el tercer elemento como las tintas en las tintas en verde y en rojo que están reforzando o representando lo que se está contando narrativamente y en ese sentido como les estaba diciendo tenemos tres niveles distintos de lo fantástico y o metaficcional o sea porque en realidad están conviviendo estos elementos tenemos en primer lugar a el lobo que está funcionando como personaje símbolo es decir que conoce como habíamos dicho de manera genérica aunque esté equivocado ese camino o ese puente de ida y vuelta entre el mundo fantástico y el mundo humano ese es nuestro primer nivel tendríamos un segundo nivel que sería el color de las tintas que está representando las dos historias que se están contando dentro del libro y como tercer elemento fantástico metaficcional tendríamos la propia historia que está contando lo repetimos pues el cuento la narrativa de cómo un niño humano va al mundo de fantasía para así poder salvar este mundo y darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil y por ese motivo entre muchas otras cuestiones la historia interminable es lo que es así que bueno vamos a dejar hasta aquí este video y nos estaremos viendo después con otra clase sobre distintos temas nos vemos y que estén muy bien adiós y que